Bueno, ya que hablamos del ministro del Interior, Daniel Urreci, quiero contarles que la bancada de Fuerza Popular está evaluando la posibilidad de presentar una moción de censura contra el ministro Urreci, ¿no?, por la forma en que se manejó el tema del desalojo en Cajamarca. Vamos a enlazarnos a través del hilo telefónico con el congresista Carlos Tubino, ¿no?, sobre esta moción de censura que podría presentar la bancada fujimorista. ¿Cómo está, congresista Tubino? Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches, Alicia, muy buenas noches a todos los televidentes. Y decir, sí, lo siguiente, mira, con relación al ministro Uresti, acá lo que sucede es que él ha asumido como ministro, la decisión de que él ha ido tomando, justamente están en la dirección contraria al objetivo de minimizar la posibilidad de errores de este tipo en la Policía Nacional. ¿A qué me refiero? Primero, el ministro Uresti nos ha querido vender la idea de que hay que formar rápidamente policías, reducirles el tiempo de instrucción, de tal manera de llegar al objetivo de tener 30.000 policías al término de este gobierno. Y eso, ¿qué nos trae? Que, por ejemplo, este joven policía que disparó esta arma originando todo este problema, era un policía que había tenido un año de instrucción y estaba siguiendo vía internet cómo controlar disturbios sociales y cómo poder actuar en una situación de estas. Entonces, ¿eso es correcto? Eso es gravísimo para la formación de la Policía Nacional, no es lo adecuado para la formación de una persona que además usa armamento, ¿no es cierto?, otorgado por el Estado. Pero, por supuesto, y el ministro Uresti nos dice también de que el personal que hace el servicio militar, o sea, licenciados, en un año se convierten en policías. Nosotros, por ejemplo, por decir un ejemplo, en la Marina un licenciado necesita tres años de instrucción para ser oficial de mar de tercera. Acá para ser su oficial de tercera de la policía, ¿qué en un año? Bueno, lo que pasa es que usted entenderá, congresista Tubino, de que tenemos este problema de que, pues, nadie quiere ser policía. Las escuelas están vacías y obviamente no hay personal en las comisarías. Hoy, por ejemplo, le cuento, estuve en una comisaría en San Juan del Urigancho, donde me explicaban y me comentaban de que no había la cantidad de policías necesarias para poder, pues, resguardar, ¿no?, ir patrullando las calles de un distrito tan grande. Entonces, de repente el ministro del Interior, Daniel Uresti, piensa que con este sistema acelerado es una de las medidas adecuadas para tener más policías en la calle. Para usted no es lo adecuado. Por supuesto que no. Y él tiene 27 escuelas, o sea que las escuelas de policía están llenas de policía en el Perú hoy día. 27 escuelas de todo el país, pero ¿cuál es la calidad de instrucción que se da? No es buena, mala es esa calidad de instrucción. Y al final, ¿cuáles son las consecuencias? Administrar justamente este tipo de problemas. Y por otro lado, el armamento no letal que está comprando la policía no es de última generación. Entonces, si el policía que actuó en ese desalojo hubiera tenido un arma eléctrica, por ejemplo, ese señor estaría conversando con nosotros y no estaríamos llorando su muerte. Y esa es la realidad. Ok, congresista Tubino, cuénteme ahora, su bancada, ¿se van a reunir mañana? ¿A usted ya les ha adelantado esta intención personal de empezar y presentar una moción de censura? Mira, este es un tema que lo vamos a discutir mañana o pasado mañana. Y lógicamente yo voy a plantear esto porque acá hay responsabilidades. No solamente en el policía que disparó. Todo el mundo ya se carga un montón al de abajo. Y los que toman decisiones, los que adquieren el armamento inadecuado, los que no dan la instrucción, no tienen ninguna responsabilidad. En cualquier país del mundo se buscaría ese tipo de responsabilidades. Porque eso nos va a retroalimentar, si no se corrige, otros hechos similares que vamos a tener que ver en el futuro próximo. Bueno, ¿y no cree que eso puede también interpretarse como que ustedes, que son de la oposición, están sacando leña del árbol caído? No, no es así. Porque el ministro Urresti hace con una mano cosas positivas, como por ejemplo incentivar la actitud operativa de los policías, y estar con ellos y eso está bien. Pero por otro lado, lo que le corresponde a él como ministro es tomar las decisiones adecuadas para minimizar la posibilidad de errores y de administrar este tipo de hechos. Y él, las decisiones que ha tomado, desde que asumió, justamente son para maximizar este tipo de hechos. O sea, vamos a administrar más problemas de este tipo. Bueno, congresista Tuvino, entonces mañana se reúne con su bancada para evaluar esta situación, esta posibilidad de presentar una moción de censura contra Urresti. Mira, mañana o pasamañana. Yo no determino esas citaciones. Pero de todas maneras. Y el tema importante es que ese tema, que no se ha tomado todavía la responsabilidad desde los niveles que corresponde, todo el mundo busca iniciar esa responsabilidad de menos grado y, sobre todo en este caso, los policías que actuaron y los que le dieron el armamento, los que no se responsabilizaron por una buena instrucción y entrenamiento, ellos felices. Bien, congresista Tuvino, muchas gracias por conversar con nosotros. Era Carlos Tuvino de la bancada de Fuerza Popular al enlace telefónico con Más que Noticias.